¡Suscríbete al canal! Buenas noches hermano, todo bien, gracias a Dios, tú sabes, bien Newton manito, bien Alecí, déjame aprovechar la oportunidad y mandarle un saludito muy especial a mi tía Anita que vino de Miami, sí claro, nos está sintonizando en estos momentos ya en la familia Paredes, allá en Barrio Blanco, también quiero mandarle un saludito muy especial a esta persona que siempre nos está tapando la la goma de la pasola, cada vez que se nos pincha me gustó el consejo que él dio, mejor, a ese tipo de pasola tuya no le metas tarugos los tarugos, porque eso daña la pasola sí, tiene que ser Pancho Caliente daña la goma la goma, sí también quiero enviar un saludito muy especial a estas personas que cada día están sintonizando, pero en especial los miércoles esta sesión, tú sabes Alecí el psicólogo en la escalera estamos aquí hablemos Francis precisamente atendiendo a la fecha que estamos atravesando Semana Santa sobre los excesos se cometen muchos excesos en todos los sentidos, comida y bebida, vamos a empezar por ahí, comida y bebida desde el punto de vista psicológico ¿qué lleva una persona a querer llevarse, valga la redundancia, el mundo por delante en esta Semana Santa con la bebida y con la comida? porque hay gente como que ahora piensa como que la comida se va a escasear y se quieren jartar más de la cuenta si eso es, Alecís, con motivo, digo yo, a la competencia, ¿por qué con motivo a la competencia? ¿hay competencia de jartura? sí, hay competencia porque la persona cree que es el último día, la última semana que existe de la vida y por eso agrumera y quizás puede ser también porque la mayoría de los supermercados, de las tiendas y de los negocios cierran desde a partir de mañana o sea, hoy, a partir de hoy, si era mañana, ya no abren porque entienden que fue un jueves sí, pero los colmados abren, los colmados en los barrios abren sí, pero eso son, sí, pero con cierta medida, tú sabes, y cierta descripción porque ellos no permiten, tú sabes, las autoridades principalmente, que no pongan música, que la pongan para un reposo música romántica no, no, música romántica no no, no, no es permitido porque se entiende que un jueves fue que murió Cristo un viernes un viernes, perdón, sí, pero para esperar el tiempo de... ponen música suave, ponen música suave lamentablemente, los tiempos han cambiado y ya quizás la programación de la televisión como de la radio no es igual a la de años anteriores pero caemos con el asunto vemos que principalmente porque es jóvenes, esta es la parte que atacamos son jóvenes los que siempre resultan accidentados niños que resultan ahogados porque entonces se da la tarea de que muchos después que comen, no solo niños sino adultos después que comen para la piscina o para la playa o para el río eso es un problema entonces uno ve una tras otra noticia accidente aquí deslizamiento intoxicaciones por ingesta de alcohol o sea desde este punto de vista psicológico que tú crees que lleva la gente a consumir de más en esta fecha Mira, es una falta de orientación primeramente de parte de los padres que van acompañados con sus hijos a cualquier lugar a vacacionar también puede ser por falta de una adecuación de que esa persona pueda informarse de esta manera porque primero Alexi yo te voy a decir si tú primero no te informas y te empapas sobre un conocimiento o sobre algo que tú debes de saber tú mucho menos vas a orientar a una persona de que tiene que cuidarse se supone que cuando tú estás en un lugar de un balneario y estás comes sales a un reposo comes tú debes de durar mínimo media hora antes de que digiera la comida porque después que esa comida se digiere en tu estómago ya tú puedes entrar en el agua ahora si tú inmediatamente comes y vas con el estómago lleno a bañarte tú sabes que te puedes ahogar porque te puede dar una mala digestión en el agua es un problema es un problema y en cuanto a la bebida Alexi yo no sé por qué la mayoría de las personas y principalmente los hombres y y las mujeres las jóvenes pueden estar en ese lugar queriendo que un solo una sola semana que se va a beber Alexi yo mismo no entiendo y comprendo se quieren beber si es una botella de Brugal se la quieren beber de un solo trago si tiene por ejemplo una la comida se la quieren comer y se quieren llenar hasta llegar el punto de intoxicarse voy a dejar esta pregunta en el aire psicólogo y ahí mismo nos vamos a la pausa y cuando vengamos de la pausa entonces usted me la contesta ¿es verdad que en Semana Santa no se puede hacer el amor? ay Dios nos vamos a la pausa